Bueno, voy a hacer un récord, un reto de la torre de batalla, el Pokémon Zafiro, este ya es el octavo intento, y a ver si me sale ya bien de una puñetera vez, no, espera, que esto es mi récord anterior, vale, entonces el récord empieza en 3, 2, no, espera, me he equivocado, empieza en 3, 2, 1, ya. Sí, claro, sí, sí, gracias, señor papá, vuelo a Ciudad Portual. Vamos, 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 a ver, a ver, derrotalo rápido, madre mía con la llovizna, eso sí que me ha quitado tiempo. En fin, no pasa nada. Torre de batalla, sí. Bien, ahora sí que voy a usar vuelo en Ciudad, esta ciudad de aquí, que es bastante importante, porque está... Pero antes voy a usar el Max Repo. Vamos a ir también a Ciudad, Ciudad Portual otra vez, porque hay otro... Bueno, seguimos. Vamos, 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 va, ahí está. Por aquí se supone que había... Ahí está, otro caramelo raro. Con este ya tenemos 2, no, 3. 1, 2 y 3, nene. Bueno, y ahora voy a usar el vuelo en Ciudad Arecipolis para conseguir ya las... Las Pokébolas. Las 16, venga, 16, anda. Yo no me fío, eh. Tanta suerte no creo que vaya a tener. El Rebelente se ha agotado, pues usamos otro. Max Rebel. Vamos, vamos, por abajo, por abajo. Aquí como no hay entrenadores, pues lo tendré muy fácil. Vale, por aquí hay entrenadores peligrosos. Por aquí había una. No sé, no... Ahí está, ahí está. Lo he visto, lo he visto. Ah, vale, vale. Se ha dado vuelta. Perfecto. Ese tampoco. Nos ha molestado. Este Rebel. ¡Vamos! ¡Vamos, date vuelta! Ay, Dios mío, con esta loca. Esto nos va a hacer perder mucho tiempo. Ay, Dios mío. Vale, vale, vale. Perfecto. Creo que yo no quiero perder más tiempo. Dios, que se ha girado justo encima que tiene tres Pokémon. De verdad, de verdad. De verdad me estás comentando esto. Tío, bueno. Ya el año que viene a lo mejor repito la partida porque son ocho intentos. Llevo ya dos horas jugando. Por aquí cerca. Por aquí está el Pilar Celeste. Sí, sí, sí. Bueno, qué suerte. Aquí tenemos a nuestro querido Golbat. Tiene muy bajo ratio de captura, así que... Bueno, ahora faltaría capturar a nuestro Sabley o nuestro Banet. Sí, dos Golbat, no te jode. Ahí está nuestro Sabley. Este es nuestro boleto. Para el tri... Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no me he enterado. Ah, no, espera. Aquí hay otro. Podría darle el agua mística y ya está, pero bueno. Yo quiero darle la arena fin. Fin, captúrate ya, maldito. Captúrate, puto Sableye. Que te captures, coño. Menos mal que conseguí muchas. A mí me la sopla. Yo lo voy a capturar igual. Ahí está, captura. Vamos. Vuelo a... A Ciudad Calagua. Que ahora ya hay que conseguir las proteínas. Comprar carburante. No, se supone que había conseguido dos proteínas. Y ahora voy a vender todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Y ahora vamos a comprar zinc. Y vamos a volar a Ciudad Azuliza. Donde conseguiremos ya el bomba lodo. Vamos. Vamos. ¡Nenes! ¡Vamos! Joder, mis nenes. Ahora voy a darles las MTs. Desarme. Desarme. Bueno, luego voy a darle también... Bomba lodo. Para nuestro golpatito. Mal de ojo. Y... Onda voltio. No, espera. Para nuestro querido... Sable. Y ahora para las MTs. Y la arena fina. ¿Dónde está la arena? Ah, la proteína. Ya que estamos. Y ahora el zinc. Y ahora la arena fina, que es esta. Fin. Bueno. Ya hemos terminado... De darle los objetos y conseguir todos los Pokémon. Miradlos. Pero os los voy a poner... Ya en el próximo vídeo, pues... Haré que luche.